Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los kings de la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los kings de la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis kings A mis kings A mis kings A mis kings Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A los kings de la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los kings de la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis kings A mis kings A mis kings A mis kings Con el mundo a mis pies Todo es un carrusel Y he aprendido a volar sin arnés A los kings A mis kings De la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los kings De la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis kings ¡Suscríbete al canal!